5.7 RCC Media a nivel local e internacional, la aplicación de Brea disponible, es un placer familia, ya contamos a lunes 14 de octubre del 2024, 5 y 4, 2024, 14, 1, al final un 4, ponte en la UCA hasta las 7, un gran abrazo para José Matos. Señor, sí, señor. Mentor 30, dime. Todo bien, honorable. ¿Y usted? ¿Y qué? Excelentísimo, eh. Ey, ey, ey. ¿Cómo así? Ey, ey, ey. Excelentísimo, señor. La pitoniza. A sus órdenes, su majestad. No, eso, te escuchaste como chica de asilo. Con peluca y sin peluca, señor presidente. Bueno, hay mucho contenido, tenemos mucho que hablar y, por supuesto, el tema de las reformas que está picante, hay par de noticias, tenemos la verdad oculta, tenemos filosofando con el líder, en fin, que hay de todo y para todos aquí en la Universidad de la Calle, desde la bacana 105.7. Tenemos el nacimiento de un nuevo gremio, eh. Bueno, bueno, señores. Mira, tan lejos que yo estaba, o sea, en cuanto al sueño, yo estaba acostado en mi cama, acabado de levantar, pero estaba todavía como semidespierto y me mandan esta foto. Y yo, yo, no, pero esto es IA, esto es inteligencia artificial. Y todos estos tipos que se odian juntos. Y yo, no, pero ahí tiraban un pincho y Dios lo bendiga. Me dicen que cuando iban entrando cada uno a la reunión, había un detector de metal. Ay, sí, sí. Para que el primero que sonara decirle, pase eso para acá. Y yo, loco, que se empanten. Digo, y yo deseando que todo esté bien. Para poner en contexto, en el día de ayer hubo una importante reunión entre varios creadores de contenido de la República Dominicana. La reunión fue lejos de tus instalaciones, ¿verdad? Lejísimos de tus instalaciones. No, pero fue coincidencia. Fue coincidencia. Un presidente que sabe dónde se va. No, 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 no. Para ponerlo en contexto, hubo una reunión donde estaban muchos creadores de contenido. Colegas. Todo surgió muy rápido debido a que esta situación tomó a mucha gente por sorpresa. El tema de que se estaba incluyendo a la creación de contenidos y demás en la reforma fiscal que se avecina en la República Dominicana y que entraría en vigencia en enero. Entonces, ahí se están hablando de unos cuantos términos y nos reunimos entre ellos. Carlos Durán, Santiago Matías, bueno, estaban todos los que ustedes ven en la foto ahí. Sí, Bolívar Valera. Todos los que están en la foto ahí están ahí. Nos reunimos con Boli, que es diputado. Míralo ahí los muchachos. Estábamos ahí. Estaban alegres. El enemigo se explota. Ahora, el nivel de demas que había ahí. Por ese disco ahí abajo. Yo sentía la demas. La foto. El enemigo se explota cuando le prendamos el maquinón. La foto fue el discrín que la hizo, oíste. No, por si acaso, con todo esto ahí. En un momento se le cayó una copa a alguien. Ahora, para que tú veas. Y eso fue, mi amor, para el piso, todo el mundo. Brea, ese reviso dijo, me partí bien. Me imagino a Jordi, mi amor, al mago. Óralo, para que tú veas. Cuando se cayó esa foto, yo vi que Carlos Durán jaló. Brea. Ahora es. Mira, una preguntita que muchas personas han comunicado conmigo. ¿Por qué en esa reunión, en esa foto, faltó una Jessica Pereira? Porque fue a vapor. Faltó una Colombia Alcántara. Faltaron muchas personas. ¿Por qué? Fue a vapor. La reunión fue muy rápida. No se pudo invitar a todo el mundo. Porque imagínate, este país está... Hay muchísimos creadores de contenido, pero se trató de buscar... No lo juntó el amor, pero... No había nada. El gobierno... La reforma nos unió de una forma muy bonita, muy hermosa. Nos unió a todos. Pero ya en el grupo de WhatsApp, ya están entrando a todo el mundo. Sí, sí hay un grupo de WhatsApp donde se han ido incluyendo. Todos son administradores en el grupo de WhatsApp para poder agregar. A todos los creadores de contenido. Vamos a explicar lo que dice la reforma y lo que nosotros estamos... Porque estamos todavía es un... Un planteamiento. Es una propuesta de reforma. Y hoy el ministro Jochi Vicente dijo que está dispuesto a... A sentarse y... A replantear cualquier errorcito garrafal que haya, dijo él. Cualquier error que haya, entonces él pudiera... El gobierno está dispuesto a escuchar. Que el 28 viene ahí, ¿eh? ¿Hm? ¿Puedo oírte? ¿Qué? ¿El 28 viene ahí? Sí, porque estamos en el 24. Falta 25, 26, 27 y 28. Claro. Mira lo que dice el planteamiento. Está ahí en... Para ver si lo tenemos ya. Lo que dice el gobierno y lo que va a grabar. No es solo la creadora de contenido. Ajá. Todo. Si tú tienes Netflix, tú vas a pagar impuestos. Claro. Si tienes Amazon, vas a pagar impuestos. Todos los servicios digitales... Spotify y todo. Vas a pagar impuestos. Pero también, esto no tocaría solamente a los creadores de contenido. Los artistas son creadores de contenido. Lógico. Entonces, todos esos jóvenes que hacen música y que reciben de una manera o un cheque o algo... Todo el que se busque de lo digital... José, tú estás tiempo. Está afectado. ¿Eh? Estarían entrando ahí. Tú comenzaste con Club de Caballeros. Saca eso de ahí. No, 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 no. Es que te va a tocar. No, yo de hecho voy a meterme al grupo de WhatsApp para mantenerme activo. Pero... Yo pues... Ok. ¿Podemos opinar ya? Sí. ¿Qué tú dices? No, yo considero, yo leí el borrador... Ok, vamos a leerlo para que tú... Ok, lea. Oye lo que dice, lo que dice, el artículo 19. Se modifica el 339 del Código Tributario de la República, ¿verdad? Que es del 92, obsoleto, y sus modificaciones para que en lo adelante se disponga de la siguiente manera. Bienes transferidos, el precio neto de la transferencia más las prestaciones accesorias, que otorgue el vendedor, entre otras cosas. Servicios prestados desde el exterior con destino final al territorio nacional. Servicios prestados en el territorio nacional. Importaciones. Servicios, más adelante dice, servicios digitales. Servicios que ponen a disposición del usuario a través del internet o de cualquier adaptación o aplicación de protocolos. Plataforma o de la tecnología utilizada por internet a través de la cual se presten servicios en línea. Ok. Incluyendo los de intermediación en línea que no requieran intervención humana o una intervención humana mínima y son esencialmente automatizados. Ahí es donde entraría el tema de la creación de contenido. Ok. Esto todavía es muy, puede decirse ambiguo, puede decirse que no está claro porque no da detalles de la forma en la que recaudaría. Ahora bien, nosotros como consejo de creadores de contenido de la República Dominicana, estamos atentos a cualquier decisión que se tome en esta situación para de una manera firme plantear lo siguiente. Primero, no podemos tributar dos veces. Exacto. Todas estas plataformas digitales en las que se genera dinero te hacen retenciones. Claro. Te hacen retenciones y te debitan dinero. Ajá. Entonces tú no pudieras pagar impuesto allá y pagar impuesto aquí. Exacto. No se, por ley no se puede eso. Ahora bien, hay que recordar también que los creadores de contenido, cuando le facturan a cualquier empresa en la República Dominicana, tienen que pagar ITEVIS, a fin de año pagar el impuesto sobre la renta, pagar editores, pagar creadores, pagar programadores. Tú tienes que pagar energía eléctrica, pagar, comprar equipos tecnológicos. O sea, tú siempre estás pagando. Lo que se estaría buscando es ver la manera en la que de lo que se paga allá en los Estados Unidos pudiera entrar a la República Dominicana, siempre y cuando no exceda lo que se paga aquí, que es un 27 por ciento del impuesto sobre la renta. Y a Estados Unidos usted le paga el 30. Pero eso va a depender de muchas cosas. Ok, pero el promedio es el 30. Hasta el 24 por ciento, 27, 30 va a depender de varios factores. Ok, sin embargo, que el tema se trate, lo que muestra es que el gobierno no tiene la más mínima idea de cómo se manejan las plataformas digitales, por lo menos en cuanto a creación de contenido se refiere. Porque, por ejemplo, hasta donde llega mi conocimiento, usted me corrige, Estados Unidos te cobra un costo, ¿verdad?, por impuesto. Sin embargo, es por el view que se genera allá. El Estado no ha sabido... ¿No es así? No, no, tú eres socio de YouTube. De YouTube, claro. Ok, tú eres socio de YouTube. Mensualmente te pagan. Y YouTube te dice, mira, tú vas a tener el 51 por ciento de los ingresos. Ajá. Tú eres socio mío. El 51 es tuyo y el 49 es mío. Ok. De lo que tú te ganaste, el Estado americano, los Estados Unidos, porque YouTube tiene que comer. Lógico. Tú y yo somos socios. 49 para mí de todo lo que tú hagas a través de mi plataforma y el 51 es tuyo. Ahora, tú te ganaste, yo tengo que pagarle al Estado, yo soy YouTube. Lógico. Yo le pago... De lo mío. De lo mío. Ahora, tú tienes que pagarle, pero tú estás fuera. Yo no te voy a dar dinero a ti y dije, toma, dáselo a... No te olvides, dáselo al Estado americano. No, no, eso es... De lo mismo que te tengo que dar a ti. De tus ganancias. Entonces, tú tienes que darle hasta... Te lo retengo. Te lo retengo hasta un 30%. Esa retención... Pero entonces, perdón, la pregunta que tengo es, ¿es overall de lo que tú hagas en el mes sin importar, por ejemplo, que tú tengas... Tú hizo... 10.000 views norteamericanos, 10.000 views. No importa. Ok. Y eso no se pudiera dividir porque es muy difícil. Sí. Muy complejo. Tú darle acceso a los Estados. De hecho, YouTube es tan bacano que el Estado le dio toda la potestad, la responsabilidad a los creadores de lo que suban, de crear sus propias normas. ¿Para qué? Para que ellos tengan el control y no estar metiendo al Estado en eso, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí. Tu propia norma de la comunidad, uno puede violarlo. Entonces, ok, de lo que te ganaste, tú tienes que pagar y ya tú lo estás pagando en los Estados Unidos. Imagínate que de eso, un creador de contenido tiene que durar 6, 7, 8, 9 horas para crear el que hace contenido diario, buscar muchas formas, muchas fuentes de generar. Esto afectaría a TikTok, a los gamers, a todo el que de una manera u otra reciba algún tipo de ingreso desde los Estados Unidos. Yo insisto, no es algo tan fácil como decirlo porque no se puede tributar dos veces. Calle que te teme entonces. El punto principal. Siempre hay forma, el Estado siempre va por el individuo, siempre hay forma. Y yo creo que en la práctica sería una forma hasta bien de todo el mundo estar claro en cuanto a sus ingresos y egresos. Porque si nos vamos a que el Estado aplique la norma como debe, aquí está la mitad de la gente presa. Brea, yo escuché por ahí o me comentaron a mí, un ejemplo, hay países que tienen YouTube prohibido en ese país, me dicen. Entonces ya el gobierno como que abre un canal para que todo ese contenido pase por el gobierno, según tengo entendido. ¿Tú te imaginas entonces que República Dominicana haga eso? Que prohíba YouTube en República Dominicana, entonces venga el gobierno y ponga como su propia plataforma genérica. No, 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 porque eso no obedece a la democracia en lo que vivimos, eso, eso, eso... No, y que también hay que recordar... No, 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 no. Pero hay países que lo tienen prohibido en YouTube. Sí, pero fíjate que son países que no tienen acuerdo con Estados Unidos. Entonces bloquea YouTube, bloquea prácticamente una empresa no está aplicada. Pero recuerden que cuando tú bloqueas una plataforma, obedeces a regímenes ya comunistas. En China tiene su propia plataforma. No tengo mi mente como comunista. Y regímenes autoritarios. Entiendes, son regímenes autoritarios. Eso es dictadura porque recuerda que tú no quieres que tenga información. Exacto. Tú puedes tumbar un gobierno con información. Claro. Entonces ellos no quieren que la gente se eduque ni aprenda. Eso es. Pero eso, por aquí no vamos por ahí. Lo que sí es que estamos muy atentos porque siempre uno está dispuesto a aprender, a crecer, a estar a la mano de la ley, pero siempre en igualdad de condiciones a todos. Entonces, eso que le están exigiendo a la gente, eso es un bobo. Se va un bobo aquí porque tú no me puedes decir, por ejemplo, que mi abuela que compra una pastilla por Amazon, una vitamina, ella tenga que pagarla más cara porque ella la consigue más barata ya. Entonces, si tú le agregas el 18, que tiene que pagar impuestos por compras por internet, es una compra por internet. Claro. Ahí va a venir un tema con muchas quejas. Usted va a tener mucho trabajo, señor presidente. Bueno, mis compañeros se refieren. Eso todavía no está dado por sentado. Los compañeros han decidido darme voz ante ellos, pero al final yo soy un representante de un grupo. Sí. Pero todavía no está cerrado eso, Pitonín. Ok, no te haría ni babá. No, cuidado. Ok. Tú sabes que yo creo también, Brea. O perdón, disculpe, señor presidente. Muchísimas gracias. Yo creo que de un grupo tíguere loco, que de que le dicen doves ser presidente, se vuelven locos. Pero yo, pero ya yo... Y hacen afiches de todo. Excelentísimo, usted está bien. El que yo intentando galletas. Pero y los dos seguridades caían en la puerta. Yo dije que fue. Yo lo vi, yo lo vi. ¿Qué revisan? Bueno, ellos me ofrecieron un buen servicio. No, este 095622732. Yo te iba a decir que dentro de ese consejo deberían estar algunas figuras que hoy en día yo los veo como utilizando el tema de la reforma y los creadores de contenido como para Moface. ¿Quién es? Por ejemplo, Chedi debería estar dentro del consejo. Es que dentro de... Porque aunque Chedi no sea... Digo, si Chedi sí es youtuber porque tiene un proyecto con la hija. Con la hija. Que va para YouTube. A ella también le va a hacer. Pero aparte, esa reforma va a alcanzar a los que crean contenido para Instagram, que se buscan su cuarto por Instagram. Incluso hasta el mismo Guaso Brazo van, como es cantante, debe de también ir metido en esa cola. ¿Qué estamos haciendo con eso, señor presidente? ¿En su gremio van solamente los youtubers, tiktokers y eso? ¿O también va la música o eso se va a tratar aparte? Todos, todos los creadores de contenido. La realidad es que es más difícil con el tema de los artistas por diversas razones. Ego. Primero, ¿qué intención tienen? Está temblando la pizarra de ayer. ¿Qué piensan? No, porque a lo principal es que le conviene estar organizado de los artistas dominicanos. Porque yo te voy a decir una cosa a ti. El Estado tiene mil formas de ponerlo a beber agua. La verdad. Y lo dejo hasta ahí. Tiene mil formas porque para nosotros no, porque todo el mundo aquí tiene su empresa. Y para yo cobrarle a otra empresa más grande, tú tienes que estar organizado. Claro. Si tú le vas a vender, por ejemplo, al Estado Dominicano, te va a decir... Proveedor del Estado. No, pero te va a decir, tú tal día. Tú me entiendes. Entonces ahí hay un tema. Pero yo no sé mucho de esto. Quise buscar a un economista internacional que nos oriente y nos habla un poquito primero de lo que tiene que ver con YouTube. Y luego un poquito de la reforma como tal. Israel Abreu, economista. Gracias, profesor. Israel, YouTube, la reforma, ¿no sabíamos de eso? ¿Eso no se había hablado? Lamentablemente no se había hablado. Sin embargo, en algún momento yo había advertido... Usted lo dijo aquí, sí. ...que ustedes debían prepararse para tributar. No obstante, quiero agregarle a eso porque... ¿Qué le pareció mi alocución, profesor? No, tiene mucho sentido. Le voy a agregar un poco de valor a su alocución que definitivamente fue muy buena. Muchas gracias. Sin embargo, hay muchos creadores de contenido, ¿verdad? Por ejemplo, todo el que tiene una canción en Spotify. Exacto. Merengueros, salseros, bachateros y dembouseros. ¿Y cuál es el otro? Reguetoneros, dominicanos. Y típicos. Y típicos que reciben dinero por el concepto de royalties que se preparen, que van a pagar también. Son generadores de contenido digital, en este caso, música. Eso es bueno, es importante porque... O sea, todos los artistas tendrán que pagar. Claro que sí. Lo que estén recibiendo royalties de sus producciones artísticas, lamentablemente se van a ver afectados con lo que resulte de esta reforma fiscal que todavía es un proyecto. Y quiero acontar dos cosas, profesor. Si bien es cierto que no debe ser pagar impuestos dos veces. Exacto. Que es el caso de los acuerdos que hay con República Dominicana y Estados Unidos. No menos cierto es que lamentablemente se van a ver obligados a pagar el impuesto sobre la renta resultante de sus operaciones. Exacto. Por concepto de los ingresos digitales. Es importante acotar eso. No hay acuerdo de no doble tributación con Estados Unidos. Ok, no hay. Lo que resulta de eso es que lamentablemente, por razones varias, no las voy a esgrimbir en este momento, los creadores de contenido de República Dominicana están en el extremo superior de lo que se les retiene por concepto de impuestos sobre la renta, por no presentar las declaraciones juradas de impuestos tanto de allá como de aquí. Exacto. Porque en el caso de que los gastos que usted tuvo en República Dominicana se le deduzcan en Estados Unidos, usted tiene que enviar su declaración jurada de impuestos de aquí. Sí. Y el resultado de eso entonces se le deduce y en función de eso... Te devuelven o tiene que parar. En el caso del extranjero no te devuelven, profesor. Te determinan el impuesto resultante y te graban entonces con esa operación. Y el hecho es... Está bueno. Que en ese caso los dominicanos están siendo altamente perjudicados en ocasión de la retención que le hace YouTube para el IRS en Estados Unidos. Exacto. Entonces eso es un punto sumamente importante. Y en ese mismo orden entonces los artistas, como usted en alguna medida también citó, deben prepararse para lo que le va a costar desde el punto de vista fiscal el generar contenido, por ejemplo, por YouTube. Digo por YouTube, por YouTube, sí. Por Spotify, Apple Music. Apple Music y cualquier otra plataforma digital que le genere algún tipo de roya. Está fuerte. El impuesto sobre la renta, por ejemplo, una persona que vaya y trabaja en Estados Unidos y traiga cuarto. Si en Estados Unidos le pagan de manera formal, va a ser objeto de una retención. Pero normalmente estos casos se dan de manera informal. Te contratan como los dominicanos de la Constitución, contratan a los haitianos de manera irregular y le pagan un sobrecito, profesor. Esa es la verdad. Pero si tú traes esos cuartos para ARD, ¿el Estado pudiera preguntarte? Si se da cuenta. ¿Es que tú no lo registras? Claro que sí. Normalmente ese dinero te lo dan en efectivo. Y es posible que tú aquí lo transparentices a través de las instituciones financieras, si estás bancarizado. Y entonces, posteriormente, si el Estado lo detecta a través de los sistemas de cruces de información, normalmente te pide... ¿Y de qué es eso? Y si determina que es una renta agravada, bueno, pues pagarás impuestos sobre la renta. Si no, lo dejan calentado. Pero mira, yo quiero hacer una acotación que me llamó poderosamente la atención. Ya ustedes son una asociación en el sentido amplio. En el momento que ustedes se reunieron y decidieron trabajar por un objetivo común, ya ustedes son una asociación. Ustedes les falta el paso de la formalidad legal. Exacto. Eso es otra cosa. Ahora, mi pregunta es la siguiente, profesor. Y escúsenme que se supone que usted que tiene que preguntarme a mí. Sí, sí, pero no se preocupa. El objetivo de esa asociación es, número uno, defender los intereses de ustedes plenamente que están pagando. Ustedes están pagando impuestos sobre la renta en Estados Unidos, en el escenario que sea. Número dos, representar sus intereses frente a los efectos de la reforma, negándose a ella. O número tres, existe la posibilidad de que ustedes lleguen a un acuerdo y pagar aunque sea un mínimo. No, porque la intención es estar regularizado. Siempre y cuando no excedan los parámetros establecidos por la ley dominicana. Ahora bien, ¿están dispuestos a pagar aunque sea un mínimo? Sí, claro, estamos dispuestos a pagar. Estamos dispuestos a pagar. No, no, porque... Haga como los concursos de ella. No, estamos dispuestos... El objetivo es ese. Dispuestos... No, el objetivo no es ir a pagar. El objetivo es entender de qué se trata. Y si lo que se trata es... No, porque no es para buscar acuerdos, es esquivar la ley que estamos. No, tú el que está ahí, todo el que está ahí... Está clean. Tiene lo principal. Self-made. Y está reentrado. A terror. A terror ha crecido. Y el que ha crecido así, lo que quiere andar es por la ley, por la derecha. Ahora bien, nosotros necesitamos que el pueblo sepa los jóvenes, porque no es los muchachos que están aquí en la capital. El que está allí en Asua, que está haciendo contenido, que no va a entender. Alguien debe de representarlo. Y para eso se reunieron este grupo, que ya es más que otra cosa, tiene cierto reconocimiento a nivel social. Ahora bien, nosotros estamos ready para pagar, siempre y cuando sea en igualdad de condiciones. ¿Verdad? Que no exceda lo de la ley. Si estamos pagando allá, no podemos pagar allá aquí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No, no, usted se me está contradiciendo, profesor. O paga allá, o paga aquí, o paga en los dos lados. Lo que pasa es que, siendo lógico, es difícil que República Dominicana haga un acuerdo de que yo tú dame un cheque, o Estados Unidos, eso es imposible. Sí, pero no, desde el punto de vista de lo que se refiere, por ejemplo, a deducir. No, no, pero perdón. Si pagué tanto allá, tanto aquí. De muchas citas. Dale, profesor. Por ejemplo, en el caso de quien tiene una suscripción premium, ese ciudadano va a pagar ITEBIS, y YouTube va a tener que transferirle su cuarto al Estado Dominicano. No, profesor. Claro que sí. Si usted tiene una suscripción premium, a usted le va a llegar el valor de esa suscripción, más el 18%. No será por la tarjeta. No, profesor. Va a ser, entonces, directo con las plataformas. Para que usted entienda. ¿Por qué? Porque eso es simplemente canalizando la IP. Simplemente para que no te claras. Mire, usted va a decir una cosa, mire. Presidente, 100 por la IP. 100 por la IP. No, pues ya. 100 por la IP. Pero, profesor, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Eso debe de ser por la tarjeta. Debe de ser por los gastos de aquí. Porque si lo hacen, como usted está diciendo, en Nicaragua pagan. Pero, profesor, ¿qué es más fácil? Tú pararte en cualquier aeropuerto y comprar una tarjeta de débito prepaga de cualquier parte del mundo. Que, de hecho, oiga bien, para que usted vea que ese punto no tiene sentido. Sí. Usted abre una cuenta en Estados Unidos y en Europa desde aquí digital. Pero entonces. No es por esa vía. No, pero déme el chance. Pero, ¿cómo va a ser entonces? No, por la IP. ¿Por qué por la IP? Es el caso de México. Sí. No es algo que yo me estoy inventando. Existe la posibilidad porque va a existir. Es más, me voy a atrever, profesor, a decirle a usted que ya hay generadores de contenido que están buscando la vuelta para que esos cuartos no le caigan aquí en República Dominicana. Sí. Bueno. Y le voy a decir honesto también. Si yo fuera a ellos, lo hiciera. No, no, pero no. Porque la intención, por lo menos, de nosotros no es que va a ir. Si yo estuviera monetizando en mi reforma, a mí hay que ponerme berrón si me quitan un dólar. Lo que pasa es que ya de porque tú tienes... Yo viví cuatro años en los Estados Unidos. Yo tengo... Lo que pasa es que yo no voy a hablar de manera individual. No sé si tú me entiendes. Eso que usted está diciendo, uno sabe eso, esas cosas. Pero la intención de este consejo no es evadir. Al contrario, es estar alineado. Vale. Pero explíquenos. Eso es en el sentido amplio, perdón. En el sentido amplio. Francisco, cuéntame. No, 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 tranquilo. Sigan hablando ustedes. No, no, perdón, perdón. El asunto es entonces, ¿qué va a pasar con todas esas plataformas y canales de YouTube que tienen pocos suscriptores, que se ganan dos pesos? ¿Van a desaparecer? No, no, no. No, no van a desaparecer. Van a tener que pagar el costo fiscal. Sí, eso está bien. No, eso no está bien. Ah. Todos esos canales de YouTube pequeños. ¿Cómo que está bien, Brea? Sí. Todos esos canales de YouTube pequeños que se ganan mil, dos mil dólares, mi amor, se lo va a llevar aquí. ¿Quién lo trajo pagando allá y pagando aquí también? No, a lo que me refiero es, lo que está bien es estar organizado. Eso está bien. Eso sí. Ahora, yo, pero si yo quiero hacer una salvedad. No, 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 espérate, me interrumpí, pero eso es lo que gusta. Mire, yo le voy a decir algo, y de verdad, esto es estrictamente profesional. Sí, alúmbrenlo. Verdad, organización y formalización. Exacto. Ok. Eso sí. Existe la posibilidad de que haya un concepto que se está mal utilizando desde el punto de vista de la organización y la formalización. Por ejemplo. Un dominicano que se levanta todos los días a realizar una labor, para que estemos claros, ingeniero, albañil, electricista o Uber, simplemente en República Dominicana está formalizado y está organizado. Exacto. Ahora, eso es una cosa, que no esté pagando impuestos es otra. Exacto. ¿Estamos claros? Y los youtubers no están pagando. Entonces, no, entonces, en el caso de los youtubers, yo le voy a decir algo, en el caso, no, pero espérate, profesor. Es que si hay un error que ha venido, si hay una situación de que no haya pasado, de que no... Voy a hablar bien. Voy a hablar bien. Presidente, presidente. No, vamos a revisar. Yo no sé. No suave que ahora que estamos organizando. Espérense, señores. Espérense, es un show de radio. En la universidad de la calle. Ok. Para los que sintonizaron ahora, estamos en la bacana 105.7, está Israel Abreu. Israel... La UCA me paga para que venga a decir la verdad. No, pero oiga... Y yo estoy tratando de defenderlo y usted haciéndose el harakini. No, no, no. No está haciendo sí, no. Lo que pasa es, Israel, que se puede interpretar allí afuera de que los creadores de contenido no pagan. No, no, no. Estamos claros. No pagan. Yo no puedo permitir eso aquí. No, estamos claros. Y no se puede permitir. Entonces, continúe. Bajo esa premisa, profesor, y aquí voy a hablar de usted, del joven Santiago Matías y del Durán, mi amigo José Paguero y Colombia, esos cinco, porque no me acuerdo de los otros. Sí. Oiga bien, profesor. Los cinco son ciudadanos que están sumamente organizados, porque se lo dio con toda responsabilidad. Al 100, al 100. Exacto. Número uno. Y número dos son ciudadanos, empresarios, emprendedores, que están sumamente formalizados. Exacto. Entonces, bien, que ellos estén generando riqueza en Estados Unidos y que aquí se lo quieran grabar es otra cosa. Exacto. Y que ustedes estén dispuestos a pagarlos, sabiendo que están organizados, formalizados, porque reciben esos cuantos a través del sistema financiero. Sí. ¿Verdad? Y pagan impuestos sobre la renta en Estados Unidos. Es otra cosa. No, profesor. No, para que estemos claros. ¿Alguien tiene alguna duda de que Santiago Matías es un tipo disciplinado en su trabajo y organizado? Si no, no tuviera el éxito que tiene. Al 100. Carlos Durán. Durísimo. Señores, Colombia Alcántara es una mujer que tiene agallas para no decir lo que le cuelga a los hombres. Me siento orgulloso de su amistad. Es una estrella. Y José Peguero, profesor. Desde cero, mirándolo, creciendo. Yo lo llamo a usted a las seis y media de la mañana y me coge el teléfono al primer timbrazo. Sí. Entonces, yo le voy a decir algo. No me diga a mí que usted no está organizado ni que no está formalizado. Eso es el mensaje que hay que enviar. La realidad es esa. Estamos, lo que decía, organizado, pagamos aquí y pagamos allá. A mí me gustaría saber, Israel. Gracias, Israel. Por ejemplo, cuando se habla... Me estaba resistiendo a una defensa. No, yo no entiendo. Está contratado. Ya está contratado. Que la UCA me paga por eso delante, José. Cuando se habla, por ejemplo, de la ley de cine, se especifica cuánto el Estado estaría percibiendo cuando la ley no exista. Cuando se habla de elevación de impuestos, se esclarece claramente el monto que el Estado va a recibir si no existiera, ¿verdad? Eso es incentivo. ¿Cuánto el Estado entiende que va a recibir con los creadores de contenido? El Estado tiene ese número. No ha dado luz. No es que no está claro cada vez. Ahora, lo que sí es muy fácil de cruzar. Eso es simplemente mandarle al sistema financiero de República Dominicana una comunicación solicitándole la transferencia que hace YouTube a República Dominicana. No lo ha publicado ese dato, pero es tan simple como te lo estoy diciendo. La superintendencia de bancos remite un correo electrónico a todas las instituciones financieras de República Dominicana. Oye, José, que a ti que te estoy respondiendo. Sí, sí, sí. Y ese número está ahí porque el sistema de información te lo da. De hecho, hay un acuerdo que se llama... no tienen amarrado por los pelados. No, pero... No, pero hay gente que recibe su dinero allá y ahí. Ese no va a pagar un centavo, profesor. Eso fue lo que dirá el día. Se está pagando allá y allá va a disfrutar su dinero. Lamentablemente, los que están recibiendo su cuarto aquí son los que están... Una opinión mía, lo que hay entonces... Compra un 15, se droga el... No, creador de contenido. Usted monetiza su canal y vaya a ser petados en el vivir. No, no. Ya. No, no. Él puede vivir en cualquier parte del mundo. No, porque recuerda también que si tú vives aquí, José, y tú mensualmente entras dinero aquí y no tienes una explicación de dónde sacaste ese dinero, corres el riesgo de que entres en el área de lavado. Corríjame, profesor. Si yo genero un millón de... Ponle 100 mil dólares en Estados Unidos, ¿verdad? Me entraron allá y de repente yo vengo y tú vas a comprar una casa aquí. Tú sabes que te va a preguntar que te va a... Tú vas a comprar un carro. ¿De dónde está? Un dealer que tiene que reportarlo todo si cumple la ley. ¿Estoy equivocado? Sí. Tiene que decir... José, y... Y estos 100 mil. Sí, pero yo quiero hacer una salvedad, profesor. Sí. Porque, Pérez, no podemos confundir entre lo urgente y lo importante. Lo primero es... No podemos promover aquí en la radio que los jóvenes de que comiencen a hacer cuenta en los Estados Unidos porque un tema que nadie sabe, Israel, que hay miles de consecuencias para el que se busca afuera... Pero déjeme el chance, Pérez, déjeme el chance. Pero partiendo de ahí, ¿toy equivocado? No, pero sí, no, no, no está equivocado. Pero es ilegal. Es ilegal. Espérate, espérate. Es irregular. Es irregular. La legalidad... Pero hay una ley que lo prohíbe. Sí, sí, sí. No, es... ¿Cómo que no es... Perdón, profesor, déjeme establecer mi punto. Ajá. Pero ¿cómo le vamos a decir a alguien de que...? Profesor, si un ciudadano dominicano en cualquier parte del mundo recibe un dinero... Sí. ...por concepto de ingresos grabables, no importa en la cuenta que lo deposite, si lo recibió con su cédula, está grabado. Lo que tú te explicando se puede hacer, pero por otro mecanismo, no con su número de cédula. No importa en la parte del mundo y que como quiera va a estar sujeto pagar el impuesto en Estados Unidos y el impuesto aquí, porque es lo que está cambiando el número de cuentas. El gobierno lo que quiere es que le den un chin de todo lo que la gente se busca aquí, pero ellos cogen un saco de plata y no le dan un chin al pueblo de todo lo que ellos se han buscado. Así es. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que reduzcan, que reduzcan los gastos. Y ya. Que nos lo pongan angora los gastos. Más control del gasto público. Los gastos, los gastos que nos lo pongan Vamos a hacer una pregunta por un detalle técnico, porque Israel en realidad tiene un tema. Hay llamadas, hay llamadas, tres llamadas. Cerramos ahí el tema de lo digital. Vamos a hacer una encuerta de con el Estado ahora. Señor Brea, y los creadores de OnlyFans también van a tener atención a mí que tienen que ir creadoras de OnlyFans. No pueden pagar con video. No, que Abinader no está aceptando video. Y tú el que colaboró. Es tu alto que quiere Luis. Y tú el que colaboró conmigo en un video también va a tener que pagar. Sí, sí cobró, sí recibí. Sí recibió, no tú recibes. Bueno, sí. El show que los tiene haciendo show. Otro tópico. No, y vamos a hablar de reforma. Eso era nada más de los creadores de contenido. Esa era ensalada. Nosotros deberíamos abrir el buzón. Hello, buenas. Hello, buenas. Dime, estamos hablando del tema de los creadores de contenido, la reunión que salí muy leso, todo. Miren, mi familia que me llamó mi mamá, que me vio al lado de Alofoca, Yeli y de Carlos Duro. Estamos bien, estamos bien. Adelante, hermano. Óyeme, para colaborar con algo que dijo el profesor ahorita, sí lo van a hacer con el IP, porque los views generados en República Dominicana a un creador de contenido, un ejemplo de España, ese creador por los views que genera en República Dominicana va a pagar a República Dominicana. No, 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 lo que el señor dice es así. No, no es así. Lo que Israel dice es cuando tú tienes Netflix, cuando tú tienes Amazon, cuando tú tienes cualquier plataforma digital, por el IP de RD, aquí no hemos podido hablar con YouTube, Israel, para el tema de las palabras y de la censura. Van a hablar. No hemos podido llegar a YouTube. No han podido hablar ustedes. Si el presidente dice que hay que pagarle su cuenta, hasta YouTube se va. Oiganme, oiganme a mí, eso no es tan fácil. Y van a hacer lo que yo dije. Otra. Hello, buenas. Luis habla con todo el mundo. Luis no habla con Dios. Hello. Bueno, buenas tardes. Es que, marito, mira, yo tengo que pagar impuestos obligados, que me lo quitan del sueldo. ¿Y cómo va a ser que gente que dicen que ganan millones y presentan cuentas ganándose millones de dólares al año por concepto de YouTube no quieran pagar impuestos? Entonces, yo que gano dos pesos tengo que pagar impuestos y tú no quieres pagar impuestos y dan a millones y temo... No lo puede decir. No, 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 no lo puede decir. No, no, Perdón, es que si lo vemos así debería, tiene toda la razón, pero la realidad no es esa. es que ha existido o un vacío o un desconocimiento o una falta de legislación o de seguimiento, lo que tú quieras, para la aplicación de esos términos. Estoy equivocado, Israel. Así es, profesor. Imagínense, por ejemplo, el que está mencionando que es muy mal por subir sus ingresos, él paga ya. Imaginemos un canal de YouTube que genera... El paga ya. Un canal... Y para hacer cualquier transacción aquí tiene que pagar aquí. Hermano, un canal de YouTube que genere 180 mil dólares. ¿Cuánto que pagan allá? Vamos a ponerle el mínimo, 24. Por 0.24. Allá, solamente allá, él pagó 43 mil dólares. Sí. Y le va a tocar pagar aquí también. Pero entonces, eso es lo que se está tratando de evitar. Yo lo que no entiendo dentro de mi ignorancia de la reforma es que el gobierno coge mucho préstamo y se busca mucho y no le dan nada. Uno se busca dos préstamos y quiere ir a Edén. ¡Helo! Dímelo. Oye, ¿y cómo entonces los choferes de Uber, por ejemplo, que le cobran un 45, eso también van a tener que levantar del 55 que le toca? Lo van a aumentar. De lo que te quede, prepárate que te van a dar a ti también. ¿Cómo así? Así es. Pero Uber no sabemos dónde está la oficina. Van a pasar dos cosas en los casos de Uber. Eso es grave. Atención. ¿Qué va a pasar con los Uber según lo que dice la reforma? Miren, sin que necesariamente haya una reforma, para que estemos claros, todos los Uber en ocasión de ser ¿verdad? Trabajadores liberales que dan servicios de transporte, Uber o quien reciba el servicio de transporte debe retenerle un 2%. Eso es lo que dice la ley en República Dominicana, número uno. Y número dos, entonces, en ocasión de que excedan los 52 mil pesos, van a estar obligados a partir de la entrada en vigencia de esta ley a hacer declaración jurada de impuestos sobre la renta. Lamentablemente... ¿Qué significa declaración jurada? Declaración jurada de impuestos sobre la renta. Es la obligación de tener que presentar en el caso de las personas físicas antes del 31 de marzo las operaciones del año anterior. Y la resultante de eso, pagar impuestos sobre la renta. Pero todavía faltan pilas de políticos que no le han hecho la declaración jurada. Ese es otro tema. No, 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 es el mismo tema. Es el mismo tema. Porque si yo como... Hubo uno que declaró... No, porque yo soy un ciudadano... Y hubo uno que declaró 3.600 millones de pesos, habrá pagado impuestos sobre la renta. Y hubo uno que declaró 70 millones de dólares, habrá pagado impuestos de la renta. Y uno que lo agarró todavía con 2.50 millones de pesos. No, 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 una pregunta para entrar. Yo quería hablar de un... No vamos, ya no vamos. Vamos para la clase de la bandera. ¿Tú tienes clase? No, si yo tengo clase, pero yo me voy a tomar un minuto. ¿Le vamos a pagar este día? ¿Le vamos a pagar este día? Perdón, perdón. la universidad de la calle, la bacana 105.7, Uber, OnlyFan, creadores de contenido, si tienes cualquier plataforma, músico, TikTok. ¿Quién? Ah, pero yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí, miren tú al que va a pagar. Prepárense animadores, artistas, temboceros, chapeadoras y políticos, influencers, tiktokers, nadie se salva de la reforma porque en todo el país están fuertes. Que ni Brea Frank ni la universidad de la calle se hacen responsables de lo que pase. El...